Es para nosotros un placer organizar una segunda vez este curso, ya es la segunda vez que lo organizamos. La vez pasada fue una experiencia muy interesante para todos, esperemos que se vuelva a repetir. Y bueno, esta vez tenemos el placer de contar con una universidad colombiana, la Universidad Nostra de Santander, que son los únicos que están conectados hoy. Seguramente porque en Venezuela hubo problemas técnicos, esperamos que se nos unan para la próxima clase. Entonces, primero que nada me presento, yo soy Homero. Yo estudié física en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Luego de eso, estuve un año aquí en Trieste, haciendo el diplomado en física de altas energías. Luego tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Francia, participando en el experimento Atlas, física de altas energías. Y después de eso, desde ese momento, después de graduarme, estoy acá haciendo un postdoc en la Universidad de Pavia, en Italia, donde trabajo con el grupo de Fenomenología de Física de Partículas, que es algo un poco más intermedio entre física experimental y física teórica. Ya hablaremos más de eso. Quiero agradecer a Camila porque ella me facilitó estas slides de introductorias para yo adaptarlas a esta nueva parte del curso. Bueno, por favor, slide número 2. Ok, entonces quería presentar a la comunidad. Nosotros somos una comunidad de investigadores, nos llamamos Ceballe 2B, que tiene como objetivo impulsar la investigación y la enseñanza de la física de partículas en instituciones latinoamericanas. Está conformada por un grupo de venezolanos. Perdón, disculpe un momento. Daniela, tienes que seleccionar el cuadrito de Arturo para que veas siempre las slides. Ok, o sea, todos tienen que darle clic al cuadrito que dice Arturo para ver lo que Arturo está compartiendo y para que no se cambie cuando yo estoy hablando. Bueno, espero que sobre todo los de la universidad la estén viendo. A ver, ¿me pueden confirmar? ¿Nos escuchan la Universidad de Santander? ¿Sí? Sí, Homero, todos estamos escuchando y viendo todo. Ok, ok, gracias. Decía que somos una comunidad de investigadores, todos relacionados con física de altas energías y el CERN, casi todos. Este, u otros laboratorios de física de altas energías, que hemos querido crear esta red con el objetivo de impulsar un poco la discusión, impulsar la investigación y la enseñanza en Latinoamérica. Bueno, hasta ahora empezamos con Venezuela, Colombia e iremos creciendo. Dentro de esa, uno de los esfuerzos de esta comunidad es organizar este curso, donde está participando la Universidad de los Andes, Universidad Simón Bolívar y Universidad Central de Venezuela, estas tres universidades de Venezuela y la Universidad Industrial de Santander de Colombia. El objetivo del curso es presentar, de forma introductoria, distintos conceptos de física de partículas, con un especial énfasis en detectores y herramientas de análisis de datos. Habrá una pequeña parte de introducción teórica y después vendrá una parte de instrumental. Ya vamos a hablar un poco más del contenido del curso. Está orientado a estudiantes avanzados de pregrado y también a estudiantes que están comenzando su posgrado en física, en ingeniería física y otras carreras. Y suponemos conocimientos básicos de mecánica cuántica, electromagnetismo. Slide número 3. Entonces, algunos detalles. Bueno, ya el curso comienza hoy y tenemos pautado que termine el 30 de junio. Puede ser un poco después, todo eso dependerá de la organización, de cómo vayan saliendo las cosas de aquí a allá. Las clases son, como ustedes saben, martes y jueves a las 2 y media de Venezuela o 2 de la tarde en Colombia. Las clases se dan a través de esta plataforma, Google Hangouts, pero después quedan registradas en YouTube para que ustedes la puedan revisar si quieren o las personas que no se puedan conectar. Vamos a usar también una plataforma interactiva que se llama Moodle, que ya le vamos a pasar el link a todos. Cuando lo tengamos, todavía no está creada la cuenta. ¿Qué sirve para almacenar videos, slides, compartir archivos, las tareas, ejercicios e interactuar vía foros de discusión y anuncios? Entonces, esa sería la plataforma central para comunicarnos. El curso estará dividido en cuatro partes. Ya vamos a explicar cada una de las partes. Y la evaluación va a ser continua. Para cada una de estas partes o módulos, vamos a asignar una tarea. El último día del módulo, asignamos la tarea. Y la entrega se hace dos semanas después. Al final, después de terminados los cuatro módulos, habrá una evaluación que será un proyecto. Un proyecto que, en general, será un proyecto computacional. Habrá que diseñar un análisis o un programa. Que lo empezaremos a desarrollar entre mayo y junio. Excepto los estudiantes de las universidades en Bolívar, que tienen régimen trimestral. Entonces, para ellos, seguramente, no creo que dé tiempo de hacer el proyecto. Bueno, ya eso lo veremos con ellos. Siguiente slide. Número 4. Entonces, yo quería presentar una foto rápida de la física de partículas. ¿Y qué cosas vamos a tratar en este curso? Ah, muy bien, se unió la central. Hola, José Antonio. ¿Nos escuchas? No sé si nos escuchan. Homero, yo te sugiero continuar. Nosotros los contactamos por un lado. Sí, sí, yo continuo. Muy bien, muy bien. Ahí está José Antonio. Bienvenidos y, bueno, esperemos que nos estén escuchando, que puedan seguir la universidad central. Entonces, yo quería presentar este esquema de lo que es la física de partículas, en general. Entonces, ¿qué estudia la física de partículas, los constituyentes fundamentales, la materia y sus interacciones? Luchamos bastante bien. Buenas tardes. Ok, gracias. Entonces, por un lado tenemos una teoría que se ve aquí en el ángulo superior izquierdo, que son las ecuaciones, los lagrangianos, ¿verdad? A partir de ahí, usando métodos numéricos, computadoras, simulación Montecarlo, vamos a obtener una predicción teórica de cantidades que podemos medir. Esa predicción teórica puede ser ya una publicación, como se ve aquí en el diagrama, o también será usada, puede ser usada como entrada para una simulación de un experimento. Podemos simular un experimento, usando computadoras, también métodos Montecarlo, y saber cómo se vería la consecuencia de esa predicción teórica en un experimento. Eso es lo que quiero representar yo aquí en el ángulo superior derecho. Luego que hemos simulado un experimento y sabemos más o menos qué señal estamos esperando, se hace el diseño de un experimento, que es un proceso bastante complejo, que involucra ingeniería, desarrollo y tecnología en muchas etapas, en muchos años, en mucho trabajo. Un experimento moderno de física de partículas puede tomar 10 o más años en ser construido. Una vez que el experimento está hecho, se hace la toma de datos, una vez más, aquí hay mucho software involucrado, mucha electrónica, hardware, y al final, bueno, cuando todo está, digamos, cuando se quita todo el ruido, tenemos una señal que podemos analizar con nuestros programas de análisis y hacer un análisis estadístico de los datos que nos da el experimento, y obtener un plot como el que está aquí en el ángulo inferior izquierdo. Ese plot va a ser un resultado experimental digno de publicación y va a ser, por supuesto, un feedback para la teoría, en caso de que se haya visto lo que se esperaba muy bien, en caso de que veamos algo distinto, entonces la teoría tiene que posiblemente indagar en qué fue lo que se vio en el experimento, o confirmar lo que la teoría predecía. Yo quiero hacer énfasis en que en todas las etapas hay computación, hay software, entonces en este curso estará bastante orientado hacia eso, hacia la parte de software y uso de herramientas de análisis de datos. También hablaremos en el curso de la simulación experimental, de la parte experimental, la parte instrumental, y hablaremos de, haremos una introducción teórica, que es el primer módulo. Entonces, en el curso trataremos de cubrir, al menos en forma introductoria, todos estos aspectos. Siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, quiero presentar a los instructores. Ya me presenté, yo voy a empezar dándoles hoy la primera parte del curso, que es la introducción teórica, y voy a tener como compañera en esta parte a Daniela. Daniela está online, de repente se puede presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Paredes, me gradué de la Universidad de los Andes también, en Mérida, y actualmente trabajo para la Universidad de Yale, y estoy basada en el CERN. Entonces, bueno, Daniela es una de las miembros de nuestra comunidad, que también trabaja en física experimental y está basada en el CERN. Luego, el slide siguiente, por favor, Arturo. En la parte 2 del curso, es la parte instrumental, donde hablaremos de, se hablará de aceleradores, detectores de partículas y radiación. En esta parte tenemos a, contamos con, a ver, 6 colaboradores, este que ustedes ven en las fotos, Reina Camacho, Alejandro Pérez, Giovanni Manjarres, Ever Torres, Jacobo Montaño y Francisco. Algunos de ellos, Francisco García, algunos de ellos están conectados. De repente, Reina, ¿quieres saludar? Sí, claro, ¿cómo están? Bien, mi nombre es Reina Camacho, graduada de la Universidad de Los Andes, luego hice mi Ph.D. en Francia, en física experimental, trabajando con el experimento ATLAS, y actualmente trabajo como postdoc para la Universidad de Chicago, pero también estoy basada en Ginebra, en el CERN. Muy bien, gracias Reina. También tenemos conectado a Jacobo. Si nos escuchas, Jacobo. Hola. Pues sí, uy, se ve muy mal. Pues sí, soy Jacobo, me voy a encargar de dar un par de horas de aceleradores. Estuve trabajando en el CERN por tres años, y ahora vivo y trabajo en Hungría. Gracias, Jacobo. Francisco, ¿quieres decir algo? Te presentas. Hola, mi nombre es Francisco García. Soy egresado de la Universidad Tecnológica Estatal de San Petersburgo, en donde hice mi licenciatura, el máster y el doctorado. Actualmente trabajo en un experimento pequeño del CERN, que se llama TOTEM, que está en los bordes del CMS. Y tengo 13 años trabajando en el CERN. Gracias, Francisco. Como verán, todos nosotros, bueno, somos personas que tenemos ya cierto tiempo trabajando en esto, y por eso la idea es presentarles el tema desde el punto de vista de la experiencia, de enfocarnos en las cosas que sirven a la hora de hacer investigación. Slide siguiente. Bueno, y la parte 3 del curso, estudia, estudiaremos las herramientas que se usan en análisis de los datos. Habrá conceptos de estadística y de herramientas de análisis que se usan en física y altas energías. Contamos con Arturo Sánchez y con Camila Rangel. Quiero mencionar que estas clases, las clases prácticas, irán intercaladas con los otros módulos. Es decir, cada dos semanas aproximadamente tendremos una clase práctica donde se empezarán a desarrollar y a estudiar las herramientas que se usan en análisis de datos, en particular, RUT. Arturo, ¿quieres presentarte? Sí, hola, mucho gusto. No pongo la cámara para que no nos volvamos un poco desconcertados aquí, pero es que llevo las slides, pero sí, como dijo Homero, nombre es Arturo, yo trabajo para la Universidad de Nápoles ya hace unos 6 años, siendo postdoc ahora, y también estoy la mayoría de mi tiempo aquí en el CER, en Ginebra. Como también mencionó, pues nosotros vamos a intercalar las clases de datos, algo distinto con respecto a lo que hicimos el año pasado, la idea es que muchos de ustedes ya empiecen a tocar la herramienta computacional desde temprano, digamos, en el transcurso del curso, y así cuando lleguen a la parte de crear el proyecto que decían hacer, pues ya tengan resuelto los detalles técnicos y ya hayan hecho preguntas, así que también les aconsejo desde Jack y quien tenga alguna pregunta respecto al análisis, digamos, respecto a root y este tipo de cosas, empezando desde la instalación, etc., pues siempre el email al grupo es algo que les recomendamos que hagan. Entonces, pues nada, dejo a Homero a seguir. Gracias, Arturo. Bueno, vamos a seguir hablando de la estructura del curso en la slide siguiente. Luego de estas tres partes del curso, habrá un módulo 4, una cuarta parte donde invitaremos a algunos speakers que nos darán seminarios en diferentes áreas y presentarán resultados importantes en física de partículas. La última vez que hicimos el curso, tuvimos unos invitados muy buenos, seminarios muy buenos. Entre algunos tópicos que trataremos en esos seminarios, seguramente estará el descubrimiento del bosón de Higgs y las medidas de sus propiedades, o física de sabores, física de neutrinos, medidas de precisión, o procesos exóticos con el quark top. Esto, por supuesto, es provisional, esta lista. Ya después les daremos la lista cuando tengamos a los speakers. Y estos son ya seminarios más informativos. De esta parte no habrá evaluación. Slide siguiente. Y bueno, como decíamos antes, la evaluación final será un proyecto. Nosotros vamos a proponer una lista de proyectos en diferentes tópicos. Casi siempre habrá análisis de datos de un experimento de física, porque hay datos que son públicos y se pueden agarrar y se pueden hacer análisis, bastante realistas. Y bueno, cada estudiante elegirá uno de esos proyectos y presentará un informe con los resultados y hará una breve exposición que se dice a la evaluación. Nosotros evaluaremos la exposición que haga el estudiante. La fecha tentativa es el 30 de junio, pero bueno, ya eso lo podemos mover en función de cómo estén organizados los semestres en cada universidad también. Bueno, adelante Arturo. Quiero mencionar las instituciones que están participando. La Universidad de los Andes, ya mencioné. Y el profesor que está haciendo de padrino es Héctor Hernández. La central, que está conectada con el profesor José Antonio López. La Universidad Ciudad Bolívar, que hoy no se pudo conectar. El padrino del profesor Jorge Ovalle. Y la Universidad Industrial de Santander, con los profesores Luis Núñez y Fernando Quiñones. Bueno, seguimos adelante. Arturo, por favor. Yo tengo problemas. Ok. Quería mostrarles el calendario de este primer mes, cómo serán las clases. Hoy y el jueves tenemos clases de módulo 1. Después, la semana que viene seguiremos con el módulo 1. Y la tercera semana, el 12 de abril, tenemos clases de módulo 1. Y el 14 de abril, la primera clase práctica del módulo 3. Introducción a los métodos informáticos. El 19 de abril no tenemos clases porque es feriado en Venezuela. Y el 21 de abril, la última clase de este primer módulo, que es la clase que va a dar Daniela. A partir del 26 de abril, empieza el módulo 2. Después, este calendario lo estamos actualizando y ustedes lo podrán revisar porque yo les voy a dar el link al final de la presentación. Adelante, Arturo. Entonces, en esta slide hay links importantes, como les decía, el calendario de las clases, que está en desarrollo. Hay un link a donde está un documento que contiene el programa, detallado el curso y sugerencias bibliográficas. Hay un link a una hoja de Excel que necesitamos que los estudiantes llenen, por favor, con sus datos para saber cuántos estudiantes tenemos y quiénes son de cada universidad y todo eso. Y las diapositivas de las clases y los videos que estamos grabando van a ir apareciendo en la página web de Cevalet2V, cuyo link pueden ver allí en la página. En los próximos días les haremos llegar el link para que se inscriban al Moodle y la dirección email a la que tienen que mandar un mail para crear la cuenta. Como les decíamos, esa va a ser la plataforma que vamos a usar para interactuar con ustedes y entre nosotros. Además, esta presentación PDF, los PDF de las slides, yo se los voy a mandar a los padrinos, las tienen, para que se la van a llegar a los estudiantes directamente, si ellos prefieren. Muy bien, pasamos a la última. Entonces, bueno, yo quiero despedir esta presentación diciendo que para nosotros este es el segundo intento de hacer este curso. Es ambicioso porque ya verán que tratamos de cubrir bastantes cosas, coordinar mucha gente porque somos muchos los que vamos a dictar las clases, son muchas instituciones las que están participando, entonces no es fácil coordinar. Les pedimos paciencia por si hay problemas técnicos y organizativos, ya hoy tuvimos los primeros problemas técnicos, así que les pedimos paciencia, poco a poco vamos mejorando. Y queremos agradecer a las instituciones participantes y a los padrinos por el apoyo logístico y el apoyo académico también que nos han brindado y seguirán brindando a los estudiantes de cada institución. Y un mensaje a los estudiantes que participen, yo sé que no es fácil porque estamos separados, cada uno en un continente distinto, viéndonos a través de video, pero es importante que haya participación, que se acerquen a la computadora y digan un momentico, quiero hacer una pregunta. Igual trataremos de hacer pausa de vez en cuando para que ustedes puedan participar y si no, por email o por los foros estamos a la orden. Tratemos de hacer el curso participativo, no tiene mucho sentido que seamos nosotros solo hablando porque es como ver un video, es interesante que haya interacción. Bueno, eso es todo para la presentación. Si tienen alguna pregunta, podemos discutir. La gente de la UIS. ¿Cuántos hay en la UIS? Ok, ya prendí el micrófono. Somos tres, digamos tres hoy. Ok. ¿De posgrado? Sí, de posgrado. Ok. ¿Hacen posgrado en esta área, en física de altas energías? Sí, el curso se llama Introducción a la física de partículas, tal cual como se llama con ustedes. Ok. Entonces, bueno, esperamos que este curso sea complementario a lo que ustedes están viendo. Señor, ¿me repiten? No, ok, bueno. Entonces, esperamos que sea complementario a lo que ustedes están viendo. Sí, claro. Esa es la idea. Bueno. Gracias. De parte de la central, ¿algún comentario? ¿Cuántos estudiantes tenemos? Hola. Hola. ¿Qué tal? Aquí estamos... Hola. Aquí estamos seis estudiantes. Voy a tomarme la libertad de encender la cámara. Ok. ¿Ven a encender la luz? Por favor, sí, por favor. Entonces, bueno, funciona como ya esperaba. En algún momento arranca la cámara. Bueno, bueno. Estamos aquí, hay seis estudiantes, hay gente de relatividad, hay gente de altas energías, una chica de pregrado, seis, está Gabriel, del curso pasado, que es como apoyo, y el padrino. Y tenemos buena conexión ahora. Ok. Nos alegra mucho que estén conectados. A nosotros también. Ok, gracias. Arturo, ¿podemos hacer una prueba? Porque estas slides, a mí sí me gustaría poder irlas pasando yo, porque tienen ese, para ir coordinando un poco mejor. No, no, claro, claro. Yo las tengo ahí abiertas, en caso de que tengamos problemas, pero... Voy a intentar compartirlas y... Exacto, yo paro aquí el mío. Perfecto. Dale, dale. Esperen, esperen, por favor, esperen un momento, mientras... Ajá. Un poco de propaganda, mientras Homero sigue allí, por favor, les pedimos también que ustedes vayan a la página de sevalet2b.org, una página hecha por físicos para físicos, es decir que hay muchas cosas que hay que seguir haciendo allí, pero, obviamente, un feedback, cualquier cosa que quieran sugerir, incluso si encuentran algún error ortográfico, lo que ustedes quieran, en su camino de pasada por allí, no duden tampoco en escribirnos un email, precisamente esa es la idea. Estamos tratando también de que sea bilingüe, así que dobla un poco el trabajo, pero por eso. En caso de que ustedes consigan algo allí, no... Escríbanos un email, básicamente, y para poder mejorar, mientras vamos resolviendo y vamos haciendo la... integrando las clases de este año. Gracias, Arturo. Este, a ver, yo compartí la pantalla, ¿me escuchan? Sí. Ok, ¿me escuchan? No, 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 no con el ruido de antes. Yo te escucho perfecto, Arturo. Bueno, este... ¿Y si yo paso las slides? ¿Las ven? Sí, sin ningún problema. Ok. Ok, muy bien. Porque no sé si a lo mejor haya que seleccionar abajo... Si las universidades ven las slides. No sé si tengan que seleccionar otra vez mi... Como mi cuadrito. A ver. Sí, lo que dice Mero es que, por favor, quienes estén usando su canal, le dé click al nombre que dice Se Vale 2, que es su cuenta, así que van a tener las slides siempre presentes. Ok, aquí se... Ajá. Bueno, confírmeme las universidades si ven las slides y yo continúo. Se ve todo bien. Ok, gracias. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, primero que nada, las slides están en inglés. Yo iré hablando en español, las slides están en inglés. Eso es porque cuando las preparamos hace ya un tiempo, teníamos pautado contar con estudiantes de otros países de habla no hispana. Finalmente eso no se dio, pero preferimos dejarlas así en caso que suceda. Esperemos que no sea un inconveniente para ustedes. Y bueno, y aún así, así se van acostumbrando a todos estos términos que siempre, al vocabulario en inglés. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con una introducción histórica. La clase de hoy es bastante ligera, así que no importa que hayamos empezado tarde, no va a ser tan larga. Entonces, quiero insistir en esto, la física de partículas responde a la pregunta de qué está hecha la materia en el nivel más fundamental. Y cuando se han identificado los componentes elementales de la materia, la siguiente pregunta es, ¿cómo interactúan estos componentes? Entonces, en esta primera parte del curso, en este primer módulo, vamos a tratar de responder esas preguntas, de qué está hecha la materia y cómo interactúan las partículas que forman la materia. Entonces, vamos a revisar algunos conceptos teóricos, sobre todo para introducir el lenguaje y las ideas que vamos a estar usando en el resto del curso. Muy bien, entonces, quiero presentarles el plan para este primer módulo. El día de hoy vamos a hacer una introducción histórica, como les decía. El jueves vamos a hablar de algunos conceptos básicos, vamos a hablar de mecánica cuántica, de cinemática relativista, algunas cositas de teoría cuántica de campos, y observables y la descripción de las interacciones en física de altas energías. Después, en la tercera clase, la semana que viene, hablaremos de simetrías y electrónica cuántica. Y haremos un ejemplo de cálculo de un observable al nivel de árbol. En la cuarta clase, hablaremos de cromodinámica cuántica, el modelo GWS o modelo Electrowick, Electrodevil, y de la estructura de simetría Electrodevil. La quinta clase será una discusión. También, ese día, bueno, yo les estaré dando ejercicios, a la salida, yo les estaré dando ejercicios después de algunas de las clases, ejercicios opcionales para los que los quieran trabajar, y el día de la quinta lectura los discutimos, discutimos cualquier cosa que haya quedado por ahí pendiente, y hacemos algunos ejercicios. El día de la sexta lectura, la sexta clase, perdón, será las limitaciones del modelo estándar y teorías más allá del modelo estándar. Quiero presentarles una sugerencia de bibliografía. Todo lo que estaré presentando yo, casi todo, está bastante basado en el libro de David Griffiths, o si se trata de mecánica cuántica, en el libro de Sakurai. Pero bueno, ahí tienen una lista de libros si quieren revisar. Bueno, entonces vamos a hablar, vamos a hacer la introducción histórica. Un poquito de, 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 un cuento, vamos a echar el cuentico de, de cómo se fueron descubriendo las partículas. ¿Cómo fueron los, cómo fueron los experimentos y las ideas que nos llevaron al entendimiento actual que tenemos de la física de partículas? Entonces, vamos a presentar la historia de manera lógica y casi, casi cronológica. Y esto no es para nada la forma en que pasó, porque como se imaginarán, el camino estuvo lleno de ensayo de error, de suposiciones, de confusión, pero ya ahorita pues lo podemos presentar ordenado, pero bueno, en realidad no fue así que tener en cuenta eso. También quiero mencionar la compleja relación que hay entre experimento y teoría. Entonces, vamos a tratar de presentar las cosas más importantes, teóricas y experimentalmente, pero seguramente caerán cosas por fuera. Así que, disculpas. Entonces, bueno, empezamos muy atrás, en el siglo XIX. ¿Cuál era el estado de este conocimiento en el siglo XIX? En el año 1802, para empezar, se postuló la existencia de los átomos por John Dalton, usando análisis químico de gases. Entonces, después, en 1811, tenemos la... cuando Avogadro concluyó que las partículas observadas en gases estaban hechas de un cierto número de átomos. Entonces, se empezó a notar que había como conglomerados de átomos. En el año 1827, Robert Brown observó el movimiento browniano, que eran movimientos de polvo flotando en el agua, y esto probó la existencia de las moléculas. Después, en 1869, Mendeleev publicó la tabla de periódica de elementos, ya estábamos avanzando, y en el año 1873, James Maxwell dijo, un átomo es un cuerpo que no puede ser dividido en dos partes, y una molécula es la porción más pequeña de una sustancia particular. Entonces, separaron el concepto de molécula y de átomo. Es decir, una molécula estaba formada por diversos átomos. Entonces, esto está muy simplificado, hizo falta el trabajo de muchos físicos y químicos para separar el concepto de molécula y átomo, y para entender la estructura de las moléculas. Por supuesto, lo importante de esto es saber cómo estaban las cosas a finales del siglo XIX. Entonces, la pregunta que había en este momento era de qué estaban hechos los átomos. Entonces, empezamos con el electrón. En el año 1897, Thomson hizo este experimento, ustedes lo conocen, aquí hay un diagrama a la derecha, el tubo de rayos catódicos, y midió el radio carga-masa de las partículas que pasaban en su experimento, que él observaba en una pantalla. Y se dio cuenta que era muy grande. Es decir, cuando veía carga sobre masa, le daba un número muy grande, más grande que para todos los iones que se conocían en ese momento. Lo cual sugería una masa muy pequeña. Entonces, hubo otros experimentos que midieron la carga, como Millikan y Fletcher, y observaban electrones en radiación. Entonces, desde ese momento, se asumió que la partícula que se veía, que tenía una carga negativa, era el electrón, y se asumió que era parte del átomo. Siguiente problema, el átomo es neutro, y mucho más, mucho más pensado que el electrón, o sea, que estaba faltando algo. Entonces, pregunta, ¿cómo se compensaba la carga del átomo? Y ¿dónde estaba repartida la mayor parte de la masa en el átomo? Entonces, bueno, pasamos al protón. En 1909, estos tres señores, Rutherford, Geyer y Marsden, hicieron el famoso experimento de la minilla de oro. El experimento Scattering, donde se demostró que la carga, perdón, que la masa estaba concentrada en un núcleo. Entonces, ustedes recordarán el experimento, se dispararon partículas, si mal no recuerdo, alfa, a una de la minilla de oro, y se observó, se esperaba, si la carga estaba repartida uniformemente, que la mayoría de las partículas pasaran derecho, como se ve aquí en el gráfico de la derecha. Pero lo que se observó es que algunas de ellas rebotaban. Entonces, eso demostraba que la carga estaba concentrada en un espacio pequeño. Entonces, el núcleo del átomo más ligero se le dio el nombre de protón, y el próximo átomo, el átomo siguiente, que tiene dos electrones, pero pesaba cuatro veces, lo que pesa el hidrógeno es el helio. Ahora, entonces, esto responde a la pregunta de la carga. ¿Cómo respondemos a la pregunta de la masa? Entonces, tenemos la introducción del neutrón. Uno de los modelos que existían en ese momento asumía que el núcleo continía protones y electrones. Es decir, que los electrones compensaban el exceso de carga dentro del núcleo. Pero algunos argumentos teóricos y experimentales contradijeron este modelo. En 1931, both Irene y Joliot y Frederick Joliot hicieron un experimento donde se detectó un nuevo tipo de radiación. Es el experimento que se ve en este esquema. En el año 32, James Chadwick hizo experimentos que demostraron que esta nueva radiación era neutra. Y se le dio el nombre de neutrón a ese nuevo tipo de radiación y se aceptó que era el constituyente que faltaba del núcleo. Muy bien. Ahora, hablemos del fotón que tiene una historia un poco distinta. Ya hablamos del protón y del neutrón y del electrón. Entonces, al principio del siglo XX estaba muy aceptada, como ustedes recordarán, la teoría ondulatoria de la luz, naturaleza ondulatoria de la luz. Pero, vino el nacimiento de la mecánica cuántica. En el año 1900, Max Planck introdujo la cuantización de la energía electromagnética para explicar la radiación de cuerpo negro, el espectro de radiación de cuerpo negro. Y en el año 1905, Einstein explicó lo que se observaba en el efecto fotoeléctrico, suponiendo que la radiación estaba cuantizada. Entonces, en el experimento fotoeléctrico, la luz incide sobre un metal y se observa la emisión de una partícula cargada, un electrón. Y la energía de ese electrón no depende de la cantidad, de la intensidad de la luz, sino depende de la frecuencia de la luz. Y eso se puede entender si no supone que la luz está formada por partículas y que las partículas interactúan con los electrones. En el año 1916, Millikan completó un estudio del efecto fotoeléctrico que validó la teoría de Einstein. La confirmación final de la naturaleza corpuscular o naturaleza de partícula de la luz la hizo Compton en el año 1923. Ustedes recordarán el efecto Compton, hay un fotón, hay luz que interactúa con un electrón y el resultado final es un electrón dispersado y un rayo de luz cuya frecuencia es distinta. Y uno puede calcular la frecuencia o longitud de onda del rayo de luz dispersado suponiendo que lo que hay es una interacción entre dos partículas, entre un fotón y un electrón y asumiendo conservación de energía y cantidad de movimiento. Entonces, esta fue la prueba final de la naturaleza de partícula del fotón. Entonces, en la teoría cuántica moderna, el fotón es el cuánto del campo electromagnético. En otras palabras, el campo electromagnético está mediado por los fotones y la teoría cuántica de los fotones y su interacción con la materia, conocida como electrónica cuántica, terminó siendo el modelo sobre el cual se construyen otras teorías cuánticas de campos. Ya eso lo veremos después. Ok, entonces, hasta ahora hemos discutido todas las partículas que constituyen la materia como la observamos todos los días. sabemos de qué están hechos los átomos y el fotón no es otra cosa que luz, que es algo que ya se conocía. Sin embargo, había cosas que no se entendían en ese momento. Por ejemplo, por qué el núcleo se mantiene unido y cuál es el origen de la radiación beta, del decaimiento beta, perdón, en el cual un neutrón decae o se decae se transforma en un protón y un más un electrón. Entonces, había preguntas hasta ese momento que no estaban, no se podían responder con las partículas que se habían postulado hasta ese momento. Entonces, aquí empiezan las partículas, vamos a llamarlas así, exóticas. Entonces, se empezaron a estudiar los rayos cósmicos. En el año 1934, Yukawa propuso una teoría de la fuerza fuerte. O sea, la fuerza que mantiene los protones y los neutrones juntos en el núcleo. Y en su teoría, él podía predecir la masa de la partícula que hacía el mediador. Y le dio ese nombre, le dio a esa partícula el nombre de mesón. Mesón porque está en el medio entre la masa de un protón y la masa de un electrón. en el año 37, dos grupos separados identificaron partículas en los rayos cósmicos usando cámaras de nubes que coincidían con lo que había predicho Yukawa. Entonces, los rayos cósmicos en general son protones que entran a la atmósfera como ven aquí en la figura de la derecha y producen una shower o una cascada. Sin embargo, en el año 47, experimentos que se hicieron sobre las partículas de esa cascada demostraron que había en realidad dos partículas con peso medio en los rayos cósmicos y esas partículas las fueron llamadas pión y muón. Se descubrió que el muón no interactuaba con el núcleo y como no interactuaba con el núcleo no podría ser la partícula postulada por Yukawa que era la mediadora de la fuerza fuerte. Se descubrió que el muón era uno de los productos de decaimiento del pión y parecía más bien una versión pesada del electrón. Ya iremos más adelante a hablar del muón. Ajá, vamos a hablar de antipartículas. Otras cosas que fueron apareciendo. En el año 1927 Paul Dirac postuló la ecuación que lleva su nombre que como ustedes a lo mejor ya han visto es una versión relativista de la ecuación de Schrödinger. Pero esta ecuación interpretada como una ecuación de onda para una partícula predice la existencia de estados con energía negativa además de los estados con energía positiva básicamente la solución a la ecuación famosa que ven allí en la slide. Dirac propuso una explicación basada en la existencia de un mar de electrones que llenaban los estados de energía negativa y los agujeros en ese mar podían ser vistos como estados con energía positiva y carga positiva. Esta era una manera de explicar por qué no se veían partículas con energía negativa ¿cómo entender esa aparente contradicción? Sin embargo la respuesta vino del experimento en el año 1931 Anderson observó el gemelo de carga positiva de un electrón en una cámara de nubes usando rayos cósmicos ahí verán ustedes la foto en la parte inferior donde se ve un arco que es la trayectoria de esa partícula y con el campo magnético determinaron que la carga era positiva y tenía masa igual que el electrón entonces era realmente un antielectrón que ahora lo llamamos positrón Muy bien entonces los estados de energía negativos se reinterpretaron como estados de energía positivo de una distinta partícula llamada positrón y esta dualidad en la ecuación de Dirac es una propiedad universal de la teoría cuántica de campos para cada partícula existe una antipartícula correspondiente con la misma masa distinta carga carga opuesta perdón y números cuánticos opuestos entonces esto se volvió una característica de todas las en teoría cuántica de campos una propiedad fundamental después vino el descubrimiento del antiprotón en el año 55 y del antineutrón el año siguiente en experimentos de colisionadores ok entonces ya va creciendo la lista de partículas que conocemos vamos a hablar ahora de neutrinos en el año 1930 se estaba estudiando el decaimiento beta y se demostró que la energía de los electrones que salían del decaimiento beta tenía un espectro continuo como el que se ve aquí en la figura a la derecha y no era una constante como predice la ecuación para un decaimiento de dos cuerpos si ustedes agarran un decaimiento de una partícula A en B y C usando conservación de la energía relativista se puede mostrar cuánto vale la energía de la partícula B y es una cosa que depende solo de las masas no depende de otra cosa entonces no se entendía por qué había ese espectro el espectro que se veía en el experimento ¿qué propuso Pauli? Pauli propuso que había otra partícula en el decaimiento que se producía junto al electrón pero tenía que ser neutra porque no se veía en los campos magnéticos y muy chiquita muy ligera en el año 31 Fermi presentó una teoría del decaimiento beta incorporando la partícula de Pauli que se llamó a la cual él llamó neutrino entonces el decaimiento beta no era solamente la producción de un protón y un electrón a partir de un neutrón sino que ahora había que añadir una partícula nueva llamada neutrino además el neutrino era un buen candidato para otros procesos que se habían visto ya experimentalmente como el decaimiento del pión y el decaimiento del muón por ejemplo en esta foto en esta foto se ve cómo decae un pión y al final cómo decae el muón disculpe un momentico estoy recibiendo unos mensajes que no sé por qué no se está viendo bien el video en YouTube disculpe un momento no Homero disculpa es que creo que sí dime Arturo creo que quedaste apuntando a mi foto en el Google Hangout y deberías hacerte clic tú mismo para que aparezcan las slides sí ya lo hice avísame avísame a ver si ya ya se arregló ok un poco de retraso como 30 segundos pero yo te aviso ok ok disculpen esa como siempre tenemos problemas técnicos pero bueno vamos mejorando poco a poco este listo mero mejoró ok gracias entonces para los trinos él está diciendo en este slide que se ve el decaimiento de un pion que produce un modón y después como el modón recae muy bien entonces a pesar de todo esto en el año 50 había evidencia teórica pero no se había observado directamente faltaba la determinación experimental de resistencia al neutrino el descubrimiento o el experimento que se considera descubrimiento del neutrino fue en el año 50 con y Reins en el que se usó el decaimiento Homero Homero disculpa sí dime el audio se volvió otra vez a entrecortar ok ok eso fue porque cuando tiene las dos cosas al mismo tiempo no funciona ok se escucha muy mal es difícil entenderlo o sea se pierde toda la la belleza de la presentación ok muy bien bueno vamos a Arturo vamos a hacerlo hace rato si quieres intenta por unos segundos más porque yo te oigo particularmente bien no sé si ok ok si si no sé las universidades yo voy a seguir hablando un poquito más y si las universidades me escuchan mal avísenme entonces en este experimento es un as de antineutrinos se hacía interacuar con un tanque y se observaba la producción de neutrones y positrones entonces se observó lo que se esperaba ¿cómo? se escucha muy cortado ok muy cortado ok bueno Arturo hazme el favor de compartir tu pantalla con estas slides listo aquí las tengo las que yo tenía hace rato muy bien perfecto entonces yo voy a ok entonces yo dejo de compartir ¿verdad? disculpen que tengo problemas con la computadora muy bien detener ok muy bien Arturo tú puedes revisar dentro de un ratito si se está viendo en YouTube lo que tú estás compartiendo sí 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 lo tengo aquí ok ok bueno disculpen la complicación técnica entonces en este experimento bueno fue la la conclusión se concluyó que existía el neutrino y después se se concluyó que el neutrino que aparecía en el decaimiento beta no era el mismo que aparecía en el decaimiento del pión había un neutrino asociado al electrón y un neutrino asociado al mudón muy bien entonces el slide siguiente entonces empezamos con el protón neutrón electrón y fotón ¿verdad? los componentes del átomo y el fotón en el año 47 ya la familia de partículas había crecido para incluir para incluir el pión el mudón y el neutrino y todas sus antipartículas algunas personas se preguntaron para qué sirven estas partículas ¿no? alguien dijo ¿quién pidió al mudón? como se ve en la foto pero venían todavía aún más partículas yo quiero yo quiero saber si en las universidades tienen alguna pregunta o algún comentario sin pena buenas acá hay una pregunta si buenas tardes mi nombre es Mauricio Suárez soy estudiante doctorado aquí de la WIS tengo una pregunta respecto del experimento de Rutherford respecto a lo que se esperaba al experimento de acuerdo al modelo de Thomson es que no entiendo que todas las partículas atravesaran si lo que realmente están haciendo era una colisión contra una bola de carga positiva digamos con los electrones de pegados entonces no entiendo por qué se esperaba que las partículas alfas pasaran a través de esta bola sí bueno mira yo la verdad no soy un experto en los detalles del experimento pero hasta donde recuerdo existía un modelo donde se suponía que la carga estaba como distribuida y no estaba realmente no era ¿cómo decirlo? la carga estaba distribuida en todo el volumen pero era como suave el volumen no era una cosa este era como ¿cómo lo llaman? el modelo de la no me acuerdo ahorita como lo llaman pastel de algo ¿no era? sí, sí ¿te puedo mencionar un detalle extra? un pasaje con respecto a este digamos a este experimento lo que se esperaba como hizo Mero la carga expositiva estaba distribuida como si fuese un pastel como todo el mundo lo llama y de hecho lo que encontró Rutter fue haciendo un análisis estadístico obviamente esto fue después de muchas veces de hacerlo es que el modo en que se dispersaban las partículas al chocar incluso algunas regresaban completamente al punto de partida digamos al punto en el que se dispararon hacían que una vez más estudiándolo estadísticamente descartara la posibilidad de que esto fuese una masa continua y que de hecho estaba golpeando una parte muy sólida y el resto en realidad pasaba entonces en principio insisto lo que se esperaba era que más o menos pasaran a través de la de la placa pero muchas de ellas con cierta probabilidad ya mucho más grande que la mera coincidencia digamos así hacía inferir que de hecho las partículas alfa estaban golpeando un núcleo duro y de hecho se puede hasta hacer una medida del radio que es de esa hipotética núcleo entonces si digamos es que justamente eso es lo que no entiendo digamos si lo que tenía era un pastel que lo se iba bandeando con partículas cargadas yo esperaría que estas partículas cargadas pegaran en el pastel y algunas rebotaran tal como sabíamos es lo que veo no entiendo por qué en vez de rebotar en el pastel tendrían que seguir derechos y el pastel en últimas es una cosa que tiene carga digamos no me queda claro ahí por qué esperaban eso por qué deberían pasar seguir derecho y no interactuar con el pastel hasta hasta donde yo he entendido es el mismo el hecho de que ese experimento digamos no era algo nuevo en el sentido de que ya se había hecho antes y se veía se notaba que este material con la cierta digamos corte no sabría las detalles técnicos que usaron ese día pero esos días pero la lámina tenía cierta finura cierto digamos se entendía ya se comprendía ya que las partículas alfa atravesaban esta clase de materiales de allí que él digamos la escogió para empezar a hacer este experimento no fue la primera vez digamos al menos desde el punto de vista de usar las partículas alfa como proyectiles en esta clase de materiales y ya se sabía que atravesaban esta clase de materiales el descubrimiento fue el ver que no todas lo hacían y que el patrón coincidía con el hecho de que golpeaba a ciertas distancias bastante de hecho bastante exactas una con respecto a la otra y esto sí inferir de que de hecho estaban golpeando algo muy pequeño pero muy fuerte pero el hecho de disparar a partículas alfa o proyectiles perdón a objetivos de este estilo no era la primera vez que se hacía entonces más o menos se sabía qué es lo que pasaba Arturo ¿puedo agregar un momento? creo que ¿aló? ¿me oyen? Sí, Jacobo creo que justamente lo que ocurre es que si tú disparas contra un objetivo tú esperarías que las partículas reboten y lo que ellos no esperaban es que atravesaran las partículas o sea el primer descubrimiento es ver que las partículas atraviesan como si fuera un cuerpo transparente entonces ya eso justo te indica que bueno que hay grandes espacios o sea tú lo que esperarías es que no sea transparente el primer descubrimiento es ver justamente que no rebotan todas sino que primero pasan y luego que además de que pasan pasan una cierta se desvían no sé si estoy equivocado pero eso es lo que me parece sí yo quiero añadir una cosa gracias Arturo Jacobo como dicen ellos ahorita que estoy recordando en el experimento si uno asume que la carga que está distribuida como en el modelo ese del pastel ¿verdad? si uno asume eso lo que uno observa es que las partículas se desvían pero haciendo ángulos que son ángulos pequeños con respecto a la trayectoria inicial o sea sí se desvían pero formando ángulos pequeños en cambio lo que se observó es que como dijo Jacobo unas pasaban prácticamente sin desviarse y otras rebotaban a ángulos muy fuertes entonces la forma de explicar eso es asumiendo que la carga está concentrada en un punto en lugar de que está concentrada suavemente en un volumen más grande bueno este gracias por la pregunta ¿alguna otra observación? bueno vamos a seguir como les decía la familia de partículas estaba creciendo ya habían partículas que no formaban parte de los átomos y de las moléculas que ya se conocían bastante bien ¿no? entonces vamos a seguir Arturo siguiente slide entonces vamos a hablar de un nuevo tipo de partículas que se conoció como partículas extrañas entonces en el año 47 Rochester y Butler observaron unas partículas nuevas en los rayos cósmicos que decaían en dos piones ya se conocían los piones y ahora esta es una partícula que decae en dos piones era neutra porque decaían un pión en piones cargados de carga opuesta entonces esta nueva partícula se conoció como el caón aquí se ve una foto de una cámara de nubes donde se ve una especie de V en la parte inferior y esa es la trayectoria dejada por las dos partículas cargadas que son los dos piones en el año 50 se descubrió otra partícula neutra pero que decaía esta vez en un protón y en un pión cargado negativamente que se conoció como lambda entonces estamos empezando a encontrar partículas más pesadas que decaían en las partículas que ya conocíamos siguiente slide entonces por razones que vamos a discutir más tarde el K0 pertenece a la familia de los mesones junto con los piones mientras que el delta pertenece la familia de los bariones junto con el protón y el neutrón todas estas partículas mesones y bariones se agrupan bajo el nombre hadrones mientras que electrón muón y neutrinos pertenecen a la familia de leptones entonces estos son términos que nosotros usamos todo el tiempo hay que irlos aprendiendo después en el año 52 empezaron a operar aceleradores modernos como por ejemplo el cosmotrón en BNL Brookhaven que era un colisionador de protones entonces con este experimento se empezaron a producir muchos más mesones y bariones en el laboratorio todas estas partículas tenían algo en común se producían en gran cantidad pero decaían relativamente lento por esa razón se llamaron partículas extrañas la siguiente entonces había cosas misteriosas había reacciones que sucedían o decaimientos y reacciones entre partículas que sucedían y reacciones que no sucedían entonces para explicar eso se introdujeron números cuánticos un número llamado número bariónico y la extrañeza o strangeness entonces se entendió que las partículas extrañas son producidas por la fuerza fuerte mientras que decaen por otra interacción que es la fuerza débil que es la misma responsable por el decaimiento del pión y del muón entonces de esta manera se entendió por qué se producían en forma muy abundante pero decaían relativamente lento comparado a otras partículas ahora se había descubierto un gran número de partículas que se podían clasificar de acuerdo a la carga la extrañeza y la masa pero esto estaba esperando por un sistema de clasificación organizado entonces slide siguiente en el año 61 Jellman introdujo un esquema para ordenar los bariones y los mesones en formas geométricas que ustedes las ven ahí en las figuras que se conocen como la vía Eightfold Eightfold Way era como una especie de tabla periódica organizar las partículas en patrones por ejemplo en la izquierda que ven un hexágono cada línea horizontal son partículas que tienen el número extrañeza constante extrañeza 1 extrañeza 0 extrañeza menos 1 mientras que las líneas diagonales son la carga por ejemplo las dos partículas es que no puedo señalar la slide me disculpan hay dos partículas con carga positiva que están en la misma línea del hexágono en otro eje del hexágono hay partículas neutras y en otro eje del hexágono hay partículas con carga negativa y bueno así se pudieron organizar todas las partículas hasta ese momento aquí a la derecha hay otra forma de organizar bariones en lo que hay 10 partículas entonces en el año 64 Jellman y Zweig independientemente propusieron que todos los hadrones mesones y bariones estaban compuestos de otras partículas elementales que Jellman llamó quarks entonces a partir de esta clasificación se empezó a postular que había tal vez una partícula más pequeña elementales que componían los mesones y los bariones es la siguiente entonces en el modelo de los quarks en ese momento se introdujeron tres diferentes sabores o flavors quark el up down y el strange con las siguientes propiedades que se ven en la tabla ¿verdad? la carga y el nivel de extrañeza y los números cuánticos opuestos para los anticuarks por ejemplo el quark anti-S tendría carga un tercio y extrañeza uno entonces en este modelo cada barión se supone compuesto de tres quarks cada antibarión de tres anticuarks y cada mesón se supone compuesto de un quark y un anticuark slide siguiente entonces con este modelo se podía digamos acomodar o se podían reproducir todos los mesones y los bariones que se habían observado hasta el momento por ejemplo el protón estaba conformado por dos quarks up un quark down el neutrón quark up dos quarks down y así sucesivamente todos los demás mesones y bariones que se habían encontrado fíjense que una misma combinación de quarks puede hacer distintas partículas porque son diferentes estados ligados perdón diferentes estados de energía de un mismo estado ligado por ejemplo el protón y el delta cero tienen la misma composición de quarks sin embargo habían problemas con el modelo de los quarks nunca habían sido observados experimentalmente en forma aislada entonces existe el principio para explicar esto que se llama el confinamiento de los quarks que está relacionado con la libertad sintótica pero bueno eso ya lo consideraremos más adelante a este nivel parece una suposición que el simplemente no se observan quarks libres porque están confinados al interior de las partículas de los estados ligados siguiente slide entonces seguimos con el modelo de los quarks otro problema era que al parecer se violaba el principio de excreción de Pauli porque algunos variones parecían compuestos de tres quarks idénticos entonces esto llevó a la introducción de un número cuántico nuevo por Greenberg al cual se le dio el nombre de color entonces si suponemos que todas las partículas que ocurren en la naturaleza no tienen color o que son color singlets uno puede más o menos entender como partículas con igual composición pueden mejor dicho como el como y quarks del mismo sabor pueden estar formando parte de un de un estado ligado entonces por ejemplo en este esquema que se ve aquí por poner un ejemplo hay un protón con sus quarks UDU y bueno un quark blue azul verde y rojo y vemos como debería estar orientado el spin para sumar un medio y como la carga suma uno y bueno y para el neutrón ustedes pueden hacer lo mismo para el pión más y el pión menos fíjense que el pión más tiene un un quark U y un anti quark D con rojo y antirrojo bueno este seguimos Arturo slide siguiente aquí hacemos una una digresión un momentico para hablar del modelo de los partones entonces en el año 68 se hicieron algunos experimentos con el interior de los hadrones así como habíamos hecho experimentos antes el experimento de Rutherford que estábamos discutiendo hace rato donde se lanzaban partículas cargadas a los átomos para tratar de entender cómo estaba estructurado el átomo se hizo lo mismo con los protones entonces se agarraban protones y neutrones y se lanzaban electrones y neutrinos a esos protones y neutrones para tratar de ver cómo era su estructura interna estos experimentos se conocen con el nombre de Deep Inelastic Scattering o dispersión inelástica profunda y dieron resultados muy parecidos a los de Rutherford entonces por ejemplo en el caso del protón se demostró que había 3.3 como 3 que la carga estaba concentrada en 3 puntos dentro del protón y también demostró que aproximadamente la mitad del momentum del protón estaba contenido en constituyentes neutros en el año 69 se introdujo el modelo de Parton por Feynman para tratar de explicar los resultados de este experimento entonces una vez más en este modelo se suponía que el fotón o neutrino que había sido disparado perdón aquí me equivoqué el electrón perdón el electrón o el neutrino que había sido disparado contra el objetivo interactuaba con elementos elementales partículas dentro del ladrón que se conocieron como partones se le dio nombre de partón a esas partículas que se veían dentro del dentro del protón entonces slide siguiente por favor en el año 64 se empezó a hablar de la posibilidad de un cuarto quark hasta ahora teníamos 3 up, down y strange entonces Bjorken Sheldon y Glass Show especularon acerca de la existencia de un cuarto quark que le dieron el nombre de charm o quark C para completar las generaciones como ocurría con los leptones fíjense que hay leptones hay electrón muón y cada uno con su neutrino quarks habrían U, D y S y bueno era natural suponer que faltaba un quark aparte de eso en el 70 Glass Show y Leopolis y Mayani predijeron la existencia del quark charm porque era requerida por el mecanismo Jim entonces este mecanismo Jim era una manera de suprimir procesos que eran si suponíamos que habían solo 3 quarks eran procesos que deberían haber sido observados en los experimentos pero como no se veían una manera de suprimirlos en la predicción era suponer que había otro quark y esta predicción usaba el concepto de mixing de ángulo de mezcla de los quarks que había sido introducido por Cabivo en el 63 entonces dos razones para suponer que hay un cuarto quark slide siguiente quiero insistir en el hecho que hay como a veces la teoría digamos los argumentos teóricos llevaban a la introducción de una nueva partícula que explicaba ciertas cosas que se habían observado hace el momento y bueno después venía el experimento diseñado para ver si se encontraba la partícula en el año 74 se descubrió un nuevo mesón por dos grupos independientes un grupo liderado por Tink en el BNL y el grupo liderado por Burton en Slack Burton Richter en Slack esta partícula se conoció como J-Psi porque bueno cada grupo le dio un nombre distinto uno lo llamó J otro lo llamó Psi entonces en este plot lo que se ve es el número de eventos como una función de la energía en el centro de masa de las partículas que colisionan que eran electrones y positrones perdón y se ve lo que nosotros llamamos un pico de resonancia ese pico de resonancia es característico de una partícula de un estado ligado que se forma intermedio y que después decae entonces esa resonancia mostraba la existencia de una nueva partícula la siguiente Arturo entonces este mesón nuevo el Japside se identificó rápidamente como un estado ligado del cuarto quark y su anticuark C C barra o también conocido como charmonium entonces este descubrimiento le dio un impulso al modelo de los quarks rápidamente se empezaron a observar nuevos mesones y variones que contenían el quark C que se conocen como variones y mesones charmed o encantadores por ejemplo el delta C que ustedes ven acá perdón gamma C y D0 cuyo contenido de quark pueden ver ahí en el slide entonces empezaron a aparecer nuevas partículas que se pueden explicar si suponíamos que tenían el nuevo tipo de quark slide siguiente entonces hasta ahora que tenemos las dos partículas las dos generaciones completas de leptones y de quarks una vez más electrón muón antineutrino perdón neutrino electrónico neutrino muónico y los cuatro quarks parecía que con esto se podía explicar todo pero resultó ser que había más se observaron más cosas en los experimentos slide siguiente entonces se descubrió un nuevo leptón en el año 77 Martin Perl y sus colegas en Slack observaron eventos que se interpretaron como la existencia de un nuevo leptón llamado tau en este proceso que se ve acá dos un positrón y un electrón colisionan y se forman dos partículas que después decaen como está indicado acá en este diagrama después en Desi en Alemania en el colisionador Doris se midieron la masa y el spin del leptón tau y se confirmó que era un nuevo leptón este leptón es el único que es suficientemente pesado como para decaer adrónicamente entonces ya tenemos una tercera generación de leptones que son el tau y por supuesto su correspondiente neutrino ¿qué pasó con los quarks? Adelante Arturo entonces los quarks B y T en el año 73 Kobayashi y Mascagua extendieron la idea de cabivo o la idea del ángulo de mezcla entre los quarks en vez de usar dos generaciones supusieron que había tres generaciones y esto era necesario para incorporar la violación CP en la teoría que había en ese momento entonces a estos nuevos quarks se conocieron como bottom y top en el 77 se descubrió un nuevo mesón llamado Upsilon en Fermilab en un experimento de objetivo fijo fixed target proton beam y este nuevo mesón se asoció rápidamente con un estado ligado del quark bottom y anti-bottom también conocido como botonium así como tenemos el charmonium ahora tenemos un mesón que es interpretado como un estado ligado del B y la anti-B en los años que siguieron se produjeron muchos mesones B y hadrones B también incluso se construyeron B-factories B-factories o sea experimentos hechos específicamente para estudiar estas partículas que contienen el quark B por ejemplo Bavar en Slack o Bell en Japón unas en Stanford en Estados Unidos y otras en Japón y todavía se sigue estudiando esta física la física de los mesones B el siguiente slide entonces faltaba una pieza ¿verdad? faltaba el quark top ¿qué fue más difícil de encontrar? las primeras búsquedas de un mesón hecho por que contenía quark tops fallaron pasaron otros 18 años antes de que se confirmara la existencia del quark top hasta que se observó por primera vez en el 95 en Fermilab por las colaboraciones CDS y D0 en Tevatron que se descubrió con colisiones en un colisionador perdón protón-antiprotón ahí ustedes ven unas fotos de Tevatron y los detectores CDS y D0 fíjense que fue relativamente reciente este descubrimiento este quark top es tan pesado como un átomo de oro y además su vida media es muy corta entonces decae antes de formar estados ligados por lo tanto no hay aparentemente variones y mesones que contengan el quark top porque el decae antes de que pueda formar estados ligados slide siguiente Arturo entonces falta hablar de otras partículas que no hemos hablado que son los mediadores de las fuerzas entonces ya hablamos de las tres generaciones de partículas de materia o quarks y leptones ¿qué pasa con los mediadores de fuerza? bueno habíamos hablado del fotón hace rato ¿no? el fotón ya se estaba hablando desde el principio del siglo XX con el efecto fotoeléctrico y todo eso faltaba entender las demás interacciones entonces ¿cómo se explicaba o cómo se encaja la teoría de la fuerza débil en todo esto? en el año 61 Glashow descubrió una manera de combinar la fuerza electromagnética con la fuerza débil en el mismo modelo y hoy en día hablamos de interacción electrodébil en el año 64 se introdujo el mecanismo de Higgs desarrollado por Brut Engler Higgs Guralnik Hagen y Kiebel y de esta manera se incorporaba masa en una teoría que tenía simetrías de calibre entonces el mecanismo de Higgs es una manera de incorporar masa cuando tenemos una teoría con simetrías de calibre o gauge symmetry estamos hablando del desarrollo del modelo electrodébil como fue surgiendo en el 67 Weinberg y Salam incorporaron este mecanismo de Higgs en la teoría electrodébil o sea lo que había hecho Glashow lo mezclaron con el mecanismo de Higgs y obtuvieron lo que se conoce como el modelo Glashow Weinberg Salam o modelo electrodébil en el 67 en este modelo ¿cómo se describe la interacción electrodébil? bueno aparte del fotón hay tres bosones más que son los mediadores de la fuerza que son se conocen como W más W menos y Z se llaman bosones de calibre porque esta es una teoría de calibre ya lo vamos a discutir en otras clases y también se conocen como vectores bosones vectores intermedio intermedio porque son porque median una fuerza vectores porque tienen spin spin 1 y bosones porque tienen spin entero entonces la teoría de GWS modelo electrodébil predecía la masa de estos bosones en el año 83 en el CERN por estos experimentos UA1 y UA2 en el acelerador SPS se descubrieron estos bosones en una masa compatible con la que predecía el modelo esto se consideró un gran éxito tanto experimental como teórico y fue una confirmación del modelo GWS ustedes verán aquí en el slide una foto del acelerador SPS y los detectores que se usaron en este experimento el slide siguiente Arturo falta la interacción fuerte ya hablamos del modelo actual de la interacción electrodébil ahora la interacción fuerte ¿qué pasó con la interacción fuerte? ¿qué es lo que mantiene a los quarks juntos? entonces en el año a finales de los 70 la cromodinámica cuántica o QCD surgió como la teoría correcta para describir la interacción fuerte uno de los principales impulsos de esta teoría fue el descubrimiento de la libertad sintótica por Gross Politzer y Wilsack ¿por qué fue tan importante el descubrir la libertad sintótica? bueno porque hizo posible hacer cálculos perturbativos con QCD y eso se pudo comparar con experimentos de esta manera después lo vamos a discutir mejor en esta teoría la interacción entre los quarks está mediada por unas partículas llamadas gluones que son los bosones de calibre asociados a QCD y hay ocho gluones hoy en día aquellos partones de los que hablaba Feynman en el modelo de los partones son los quarks y los gluones de QCD los experimentos modernos han mostrado evidencia indirecta de la existencia de gluones o sea que QCD es una teoría que hoy en día está aceptada ampliamente porque las pruebas experimentales son contundentes entonces los partones es simplemente otro nombre para quark y gluones muy bien siguiente slide entonces vamos a hablar un poquito del bosón de Higgs que es el elemento extra del que no hemos hablado entonces en el modelo electrodébil o modelo GWS aparte de los cuatro mediadores de fuerza que son el fotón y los bosones W y Z requería la existencia de al menos otro bosón que se conoce como el bosón de Higgs porque aparece cuando uno usa el mecanismo de Higgs y este bosón es necesario en el mecanismo de Higgs que explica el mecanismo de Higgs que permite incorporar masa a los mediadores de fuerza débil y también a las partículas de carga a las partículas fundamentales perdón a través de interacción con el campo de Higgs entonces una vez que uno supone que hay un campo de Higgs que da masa a los bosones de calibre de la interacción electrodébil y a las partículas fundamentales tiene que haber también un bosón extra al menos que se conoce como el nombre bosón de Higgs entonces una partícula consistente con este bosón se observó hace muy poco en 2012 por las colaboraciones ATLAS y CMS en el acelerador LHC ¿verdad? ustedes ven en la parte izquierda un plot famoso plot de ATLAS donde se ve el exceso que es ese piquito que se ve y que demuestra que hay una resonancia a esa masa esa resonancia es el bosón de Higgs y hay otras fotos donde se ve el acelerador LHC los detectores ATLAS y CMS y los Joy Incandela y Fabiola Gianotti que eran los voceros del experimento CMS y ATLAS en el momento en el que se hizo el descubrimiento ese fue el día que se anunció el descubrimiento esa foto que está ahí bueno adelante Arturo nos va a dar tiempo de terminar entonces ¿qué es el modelo estándar? esa es la pregunta que queremos responder desde el principio el modelo estándar es la combinación del modelo electrodébil o GWS que incluye la electrodinámica cuántica o que incluye la interacción electromagnética y QCD o cronodinámica cuántica entonces QCD y el modelo electrodébil juntos son el modelo estándar con el modelo estándar podemos describir las partículas fundamentales y su interacción a través de tres de las cuatro fuerzas fundamentales que son la electromagnética la débil y la fuerte hasta ahora hemos dicho muchas cosas cualitativas ya veremos cosas más cuantitativas en las siguientes clases el modelo estándar no es la última palabra ya también lo discutiremos más adelante hay algunos problemas abiertos por ejemplo nada más por nombrar alguno no estamos hablando de gravedad no sabemos qué es la materia oscura y tampoco cómo incorporar la masa de los neutrinos al modelo estándar cómo entran las masas en nuestro modelo vamos a hacer un resumen en las siguientes transparencias muy bonito y muy resumido y fíjense todo el esfuerzo que requirió para llegar a este punto entonces slide siguiente esta es la tabla periódica de las partículas como la conocemos hoy en día muy bonita muy limpia tenemos los quarks en morado y los leptones en verde los mediadores de la fuerza en rojo y el bosón de Higgs en amarillo y cada columna es una generación al menos para los quarks y los leptones fíjense que ahí se ve la masa la carga y el spin entonces en resumen esas son las teorías de las partículas fundamentales como las conocemos hoy en día faltaría añadir las antipartículas para cada una de estas que están acá el slide siguiente este gráfico que me gusta mucho que lo pueden encontrar en wikipedia donde se ven las interacciones entre las partículas o sea las partículas que están conectadas con líneas azules son las partículas que interactúan por ejemplo el gluón que está arriba interactúa con el mismo y con los quarks el fotón interactúa con las partículas cargadas que son los leptones cargados el electrón muón tau los quarks y el doble b y bueno así con todas las demás entonces este gráfico me gusta porque nos ayuda a recordar cómo interactúan las partículas cuáles interactúan con cuáles y la última slide es una tabla sobre los descubrimientos es muy interesante porque se nota cómo hay partículas que han sido descubiertas muy rápido y otras que se han demorado mucho entonces para cada partícula el tamaño de la línea que se ve ahí representa el tiempo entre que la partícula fue postulada o por la teoría perdón y cuándo fue descubierta fíjense por ejemplo el el electrón que se llevó unos 20 años y el bosón de Higgs unos 50 años bueno eso es todo lo que tenía para la clase de hoy cualquier comentario estudiantes adelante como ven esto fue un paso breve a vuelo de pájaro por un montón de cosas pero la idea es introducir las partículas y sus interacciones al menos en forma cualitativa para después ya pasar a otras cosas adelante adelante Luis sí aquí tenemos dos preguntas una cuando mencionaste que el protón tenía la misma composición de quarts que el delta cero ese delta cero cero es carga eléctrica ¿verdad? sí debe ser que me equivoqué sí tienes razón ya va y mira y respecto o sea ¿qué lo diferencia entonces a esas dos partículas? o sea tiene la misma composición en quarts pero entonces ¿cuál sea la diferencia? si físicamente se han compuesto a los mismos quarts bueno justamente imagínate un átomo de hidrógeno sus distintos estados de energía uno podría decir bueno es lo mismo o sea uno agarra un átomo de hidrógeno en su estado base y después lo observa en su estado excitado la diferencia es su estado de energía ¿cierto? el estado de energía que tiene ese estado ligado y pasa lo mismo pero la diferencia entre los dos estados la diferencia entre las energías de los dos estados ligados es tan grande que se comporta como una partícula distinta o sea en el caso del átomo de hidrógeno la diferencia entre los estados la energía y los estados ligados es tan pequeña comparada a la masa del átomo de hidrógeno que nosotros hablamos de la misma partícula en distintos estados en cambio aquí es otra partícula vale gracias además que los estados ligados en QCD bueno son cosas bastante complicadas ok ¿dónde era que estaba el error? creo que estaba en el siguiente slide creo que está más adelante ahí 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 sí 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 no puede ser no puede ser delta cero fíjate UUD sería un tercio no dos tercios más dos tercios menos un tercio ¿verdad? se carga uno entonces sería delta más delta más ok sí disculpen el error no no buenas tardes profesor Homero otra pregunta sí adelante mi nombre es Rolando Calderón pues estaba viendo la presentación una duda que tengo del reciente descubrimiento del bosón de Hips es que pues el gráfico que pusiste la pregunta es ¿se continúa detectando ¿se continúa midiendo el bosón de Hips? como hay un exceso como tenemos esta esa medida entonces lo descubrimos pero se continúa se continúa midiendo el mismo rango de energía se continúa encontrando la misma resonancia sí sí en efecto se ha seguido se ha seguido observando a la misma masa se dio una señal ya mucho más fuerte que la que se ve en ese plot se ha confirmado digámoslo así la existencia del bosón de Hips a esa masa 125 Jev y hoy en día se está haciendo ya estudios de las propiedades del bosón de Hips se miden cosas que te permiten estimar la paridad la carga la carga y otros números cuánticos entonces sí se sigue observando y estudiando dentro de lo que se puede Homero si te puedo agregar solamente a lo que preguntaba de hecho al menos en la plot que está acá habla del Hips de cayendo en dos fotones y junto con la combinación que se hizo del Hips de cayendo en dos bosones Z y ellos yendo en cuatro electrones eran los canales más fáciles pero de hecho el Hips debería observarse en decaimientos menos menos digamos favoritos como este en gama gama y ZZ y se busca observar el Hips en esos otros decaimientos así que digamos muchos de nosotros sabemos que el Hips está ahí pero personas que trabajan en análisis particulares de hecho todavía están por descubrir el Hips en otros decaimientos y eso todavía se hace debemos hacerlo muy bien muy bien Arturo muy bien tu comentario se sigue buscando en otros canales otra pregunta es de una estudiante que no está aquí en el lugar en que estamos nosotros pero está siguiendo la transmisión por eventos Google algo así y ella pregunta si ella dice que a qué se refiere cuando dice que el Hips decae dices que hablaba que no generaba estados ligados porque caía muy rápido entonces en que decae ok bueno el cuarto cuando yo digo que una partícula decae lo que quiero decir es que se transforma en partículas más ligeras y un principio de la física de partículas es que todo lo que puede decaer decae es decir siempre que arrancamos con una partícula si las leyes de conservación y las fuerzas permiten que ella decaiga ella va a decaer en productos más ligeros en el caso del quark top el decaimiento más común es en un bosón W y en un quark B este entonces se transforma en partículas más ligeras que al final es decir tú observas el quark top porque observas los productos de su decaimiento haces un experimento y detectas el bosón W y detectas el quark B y te das cuenta que ellos provienen de un quark top pero no observas una resonancia como pasaba con las otras partículas como por ejemplo con el bosón con el quark B perdón entonces la forma en que observamos el quark top es siempre a través de su decaimiento y en cambio con el quark B observamos estados ligados observamos resonancias de todas maneras después vamos a hablar un poco más de eso más adelante gracias por las gracias por las preguntas por el feedback muchas gracias de nada de nada esa es la idea que participen los de la central hola algún comentario no la gente está tímida ok pero creo que la clase se siguió bastante bien bueno esta por tal vez por ser la primera no ha despertado tanta angustia no no bueno es una es un prácticamente un cuento el mismo cuento de la vez pasada ¿no? un cuento histórico este cualquier cosa que quieran preguntar ya saben por mail o tenemos que hacer lo del moodle José Antonio si lo del moodle está ya en proceso ok prometido perfecto bueno muchas gracias de nada gracias a ustedes les quería preguntar a los muchachos de las universidades normalmente ustedes tienen clases de dos horas o sea empiezan a las dos y terminan a las cuatro aquí en Bucaramanga si tenemos el bloque de dos horas martes y jueves ok ok si aquí en la central igualmente tenemos el bloque de dos horas ok bueno entonces estamos terminando ya bueno gracias a todos esperemos que el curso se siga desarrollando bien que tengamos menos dificultades técnicas para la próxima clase yo voy a ver como hago para poder ir pasando las slides porque es un poco difícil tener a otra persona que te las vaya pasando además que yo tengo las slides a veces con pausas para ir diciendo las cosas poco a poco pero bueno gracias a todos bueno gracias a ustedes nos vemos el jueves bueno nos vemos el jueves nos vemos el jueves chau 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 Gracias.